Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Muchas gracias a Carla y a Ana por acompañarnos en la presentación del día de hoy. Hoy queremos hacer de su conocimiento la reactivación y la continuidad de un proyecto de gran relevancia para nuestra institución, la Academia Femenil de la FIFA de la Federación Mexicana de Fútbol, que como recordarán, inició en enero del 2020 y ha tenido una gran aceptación entre las niñas mexicanas que sueñan ser futbolistas profesionales. La FIFA eligió a la Federación Mexicana de Fútbol para llevar a cabo este gran proyecto que tiene como objetivos principales impulsar la práctica del fútbol femenil en México, así como de seguir empoderando niñas y mujeres en nuestro país. Hoy, el día de hoy, retomamos este tan increíble programa que se vio interrumpido a raíz de la pandemia por el COVID-19. Previo a su suspensión, fueron más de mil niñas de la categoría 2005 y 2006 quienes vivieron la experiencia de la Academia FIFA Femenil que consistió en visorías para seleccionar futbolistas por el área deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol. Esta versión de la Academia ha sido rediseñada debido a las medidas de sanidad por la pandemia que vivimos, buscando aprovechar todo el talento visoreado en el inicio del año pasado. Ahora tendremos unas clínicas de fútbol donde las sedes serán las 12 ciudades en las que el año pasado se seleccionaron a 20 jugadoras por cada localidad. Estas mismas jóvenes tendrán la oportunidad de asistir y de completar el proceso de selección iniciado, desde luego siguiendo todos los protocolos sanitarios recomendados por las autoridades de salud. Una vez terminada la pandemia, podremos regresar al modelo de visoreo masivo que se realizó el año pasado y el cual es el objetivo principal de este proyecto de la Federación Mexicana de Fútbol con la FIFA. También es motivo de gran orgullo para nosotros en la federación que tres de las auxiliares que nos estuvieron apoyando en la primera etapa de la Academia Femenil hoy tengan nuevos roles en la Liga MX Femenil a raíz, desde luego, de este gran proyecto. Por su parte, Scarlett Anaya que ahora está empezando su segundo torneo como directora técnica de León Femenil. También Regina Vivanco que es la nueva auxiliar técnica de Tigres Femenil y también Tatiana Miranda la nueva directora técnica de Fuerzas Básicas de Xolos Femenil sub-15 y sub-17. Para la Federación Mexicana de Fútbol es prioridad dentro de la estrategia del fútbol femenil, la atracción de talento y por eso la importancia de retomar y rediseñar este esfuerzo para darle continuidad sin dejar de pensar en el momento en que pueda retomarse en las ciudades pendientes. Mi profundo agradecimiento a la FIFA por impulsar el fútbol femenil a nivel mundial. Mi profundo agradecimiento a Gerardo Torrado, a Mariana Gascon, a Mónica, Maribel, Ana y Carla, nuestras directoras técnicas y a todos en la Federación que se esfuerzan por impulsar el desarrollo del fútbol femenil en nuestro país y con este esfuerzo impulsar el empoderamiento de nuestras niñas, de nuestras jóvenes y de nuestras mujeres. Les cedo la palabra a Ana, quien fue la directora técnica sub-15 al inicio de este proyecto, para que más tarde ella les ceda la palabra a Carla, quien hoy tiene a cargo esta selección sub-15 en la Federación Mexicana de Fútbol. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, John. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí hoy hablando con ustedes, con esta importante noticia que nos llena de emoción y de orgullo, porque desde el inicio este proyecto Academia Femenil FIFA de la Federación Mexicana de Fútbol ha sido muy bien recibido por las niñas y por las mujeres mexicanas. Hemos tenido muchísima participación. Hemos tenido un total de 1.331 jugadoras que hemos podido visorear en las 12 sedes que se visitaron, con un promedio de 111 jugadoras por sede. De ahí, seleccionar a 20 ha sido un trabajo muy fuerte que ha hecho todo el equipo y como ya lo mencionó John, este proyecto no solo ha hecho crecer a las jugadoras, ha fortalecido a la selección ahora sub-17, también a las entrenadoras, las auxiliares operativas que participan. La sub-17 al día de hoy está siendo alimentada por este proyecto. Ya tenemos 10 jugadoras que salieron de las academias y eso hace que nuestra categoría sea cada día más competitiva. Las jugadoras lo saben y están trabajando muy fuerte para ganarse un lugar. También sé que hay muchas, muchas niñas que están esperando saber qué va a pasar ahora porque ellas quedaron en las 20 seleccionadas y me da mucho gusto que hoy podamos darles una respuesta y que ellas puedan ser observadas por nosotros, por todo nuestro equipo. Por eso quiero ceder ahora la palabra a Carla para que nos cuente cómo será este siguiente paso. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, John, también. Bienvenidos todos, buenas tardes. Es un orgullo, como dice Ana, para nosotros que se reactive este proyecto. Este proyecto tiene la metodología de que se llevarán a cabo clínicas durante un fin de semana. Esto quiere decir que será sábado y domingo con las 20 jugadoras que fueron seleccionadas en las 12 ciudades donde se realizaron las visorías del proyecto en el 2020. Por parte de la Federación Mexicana, por parte de nosotros como cuerpo técnico, estaremos una directora técnica, un preparador físico, un visor, una doctora o doctor y un coordinador operativo, así como una auxiliar operativa que fue la que nos apoyó durante todas las visorías en cada ciudad. Y la idea es ver cómo evolucionaron las jugadoras durante todo este año, cómo transcurrió desde que fue la visoría hasta ahora para poder detectar aquellas que tienen nivel para ser convocadas a la selección sub-17. Esto para las jugadoras es un premio por haber sido seleccionadas en su ciudad y tener esta nueva oportunidad de ser entrenadas y ser observadas estos dos días por los cuerpos técnicos de selecciones nacionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carla, Ana, John. Damos paso a las preguntas, por favor, Isra, si me ayudas a coordinar las preguntas que puedan tener cualquiera de los medios que nos hacen favor de acompañarnos. Sí, por favor, Francisco Arredondo. Gracias, Isra, buenas tardes para todos. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este es un paso importante como parte también de lo que se viene trabajando, el tema de la inclusión, el darle ese empoderamiento a la mujer, un paso más para lo que tiene ya en puerta la federación y lo que vienen trabajando, ¿cierto? Buenas tardes. Paco, muy buenas tardes. Totalmente de acuerdo, esto es dentro del desarrollo del fútbol femenil, uno de los temas que obviamente se ha ido mejorando, pero que tenemos mucho por hacer es todo el tema de selección, de visoreo y lo que estamos buscando de la mano de FIFA en esta ocasión no nada más es visorear, sino de promover el fútbol femenil a lo largo y ancho del país y en ese sentido fue que se dieron los las mil trescientos treinta y un visoreos que bien comentaba Ana y Carla en este mismo proceso el año pasado, obviamente hoy por el tema de la pandemia no podemos hacer los visoreos masivos, ojalá y el año que entra podamos retomarlos, pero sin lugar a dudas para la Federación Mexicana de Fútbol es fundamental el captar el talento y recordar que este talento obviamente nosotros lo estamos buscando de primera instancia para las elecciones nacionales, pero desde luego todo este esfuerzo lo hacemos de la mano de los clubes locales y por tanto muchas de estas chicas terminarán en clubes profesionales de nuestra Liga MX femenil y en ese sentido todo lo que podamos hacer para tener mejor talento en nuestras selecciones y para promover el fútbol femenil en este proceso de empoderamiento de nuestras jóvenes bienvenido para la Federación Mexicana de Fútbol, Paco León Lecanda León Lecanda Ok, Salvador Pérez Muchísimas gracias Yo en un gusto saludarte espero que todo esté bien yo quisiera hacerte dos preguntas si me permites la primera en qué en qué en qué sitio está en qué lugar está en estos momentos México en qué lugar está en estos momentos Federación Mexicana de Fútbol selecciones mexicanas en el tema de fútbol femenino en el tema de fútbol femenil entendiendo también que debe de haber ese desarrollo en busca obviamente del crecimiento de selección mayor y también el paso que se está dando quizá sabemos que hay jóvenes como el caso de Nicole Pérez como el caso de Alison González muchas niñas que se estuvieron formando que estuvieron creciendo en el centro de desarrollo de federación hace muchos años John Así es el ranking o el lugar que tiene México en el fútbol femenil es un lugar en vías de consolidación así como consistentemente en nuestras selecciones varoniles hemos estado en el top 16 en los últimos mundiales desde los 90 en el caso de femenil tenemos todavía mucho por avanzar a tal grado de que en el último mundial de Francia no estuvimos pero afortunadamente se están haciendo las cosas que se deben hacer en cualquier industria para que se puedan desarrollar en este caso en particular de la liga MX femenil que se creó hace tres años que ya tiene tres temporadas consolidadas que los equipos de Liga MX tienen este compromiso de empujar el fútbol femenil obviamente esto ya está empezando a dar sus frutos viendo las diferentes jugadoras que están llegando a las selecciones nacionales en cada una de sus diferentes categorías en el caso particular de Liga MX también muy importante dentro de este de esta profesionalización y dentro del empuje a las jugadoras profesionales en México ya tenemos a partir de esta temporada la categoría sub-17 lo cual nos va a apoyar fuertemente en el desarrollo de estas jugadoras en temas del fútbol femenil está en lugar 28 por esos niveles hemos estado en los últimos meses y sin lugar a dudas estamos esperando de que arranque la eliminatoria mundialista en noviembre en las próximas fechas FIFA de noviembre bueno reconociendo todavía tenemos las de septiembre y octubre próximamente se anunciarán partidos muy interesantes para nuestra selección femenil mayor para esas fechas y pensar que a partir de noviembre nuestro proceso clasificatorio hacia el próximo mundial de Australia y Nueva Zelanda podamos tener una gran participación y podamos empujar este lugar número 28 que tenemos el día de hoy Eugenio Robles ¿Qué tal Isra? Gracias buenas tardes un gusto saludarte a mí me gustaría hacer una pregunta a Ana Galindo Ana tú fuiste parte también del cuerpo técnico del Club América prácticamente te tocó iniciar ese proceso de recibir a nuevas jugadoras ahora en selección ¿Cuál has visto que ha sido ese avance de las jugadoras tanto de la liga que tú conoces como ha ido evolucionando la liga técnicamente físicamente a nivel salarial también con lo que ves ahora en las niñas esa ilusión que tú ves en las niñas cuando ven los visorios de que ya ya sienten que pueden hacer carrera profesional de esto ¿Cuál ha sido ese avance que tú has visto Ana? Muchas gracias Gracias hola ¿Cómo estás? Mira ha sido creo que un avance exponencial que llena de emoción de orgullo ser parte de este proceso histórico es algo sin precedentes porque como bien lo mencionas me tocó estar ahí recibiendo jugadoras jóvenes porque en ese tiempo recibimos a Jimena Ríos por ejemplo que llegó a la final en el mundial con Mónica que hoy sigue en América y he podido ser testigo de su desarrollo ahora que llegan estas jugadoras sabiendo que tienen un futuro tan grande como ellas quieran porque es lo que hablamos siempre con ellas todavía hay que trabajar todavía hay que trabajar mucho para que esto no solo nos dé trabajo hoy sino que se siga desarrollando que el fútbol femenil en México sea una potencia que que nos ponga en donde hemos hablado que queremos estar en los primeros ocho y para eso requerimos trabajar desde la base entonces que el día de hoy haya niñas que ya puedan tener un camino para desarrollarse es muy importante porque de eso habíamos hablado muchas veces que faltaban los pasos a seguir desde abajo en los clubes para poder llegar como futbolistas consolidadas a primer equipo a selección mayor hoy tenemos esa ruta más clara y se está fortaleciendo cada día más entonces es muy importante que que sigamos fortaleciendo estos procesos gracias luna hola buenos buenas 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 tardes John buenas tardes gracias dos preguntas John la primera ¿qué qué tanto ha sido qué tan complicado ha sido traer patrocinadores a esta liga femenil sabemos que sigue siendo subsidiada por los clubes qué tanto se puede empujar más para que para que las niñas ya tengan las jovencitas las señoras ya tengan más más igualdad en cuestión de sueldos que puedan vivir del fútbol y estas cuestiones y la segunda sería ¿cómo va la cuestión del pago de las multas que le hicieron a la Federación Mexicana de Fútbol con esto de los gritos discriminatorios y si ya es un hecho de que la selección femenil no pagará algunos de estos partidos porque sigue siendo parte de una selección mayor oficial los partidos de septiembre y octubre que serían amistosos supóngome no entrarían para pagar estas cuestiones Edgar buenas tardes me voy por la primera a nivel patrocinadores y a nivel apoyo a los diferentes clubes femeniles y también a las selecciones nacionales femeniles este es un proceso que lleva tiempo y que afortunadamente se va dando y se va dando de manera positiva Ana contestaba hace unos minutos en cuanto al avance exponencial sin lugar a dudas el avance deportivo es exponencial conforme se dé el avance deportivo se da el avance en espectáculo y eso nos lleva a el avance en espectáculo nos hace que tengamos mayor interés de diferentes patrocinadores mayor interés del público general y con eso entramos a un círculo virtuoso me parece que hoy hoy ya estamos entrando de lleno en ese círculo virtuoso cada día vemos más fútbol femenil en las pantallas de televisión todos los a nivel interno en federación mexicana de fútbol les puedo confirmar que el área de comunicación recibe solicitudes cada vez que los equipos juegan en cualquier parte del mundo ahora que estuvimos en Europa en Asia en Estados Unidos preguntas de cuándo y cómo va a jugar nuestras elecciones femeniles eso sin lugar a dudas va a hacer que la industria cambie y que conforme más patrocinio se entren y más televisión se pueda dar obviamente los clubes y selecciones nacionales tendrán más dinero para invertir y poder verse reflejado en las condiciones de todas no nada más de jugadoras de cuerpos técnicos de personal que trabaja en los clubes femeniles recordar que los primeros años para los clubes de liga MX ha sido una inversión una inversión a mediano y a largo plazo sabiendo que iba a costar pero entendiendo que el fútbol mexicano lo necesitaba y afortunadamente se ha hecho y me parece que se ha hecho muy bien en la segunda pregunta en cuanto a la cuestión de las multas de la comisión disciplinaria de la FIFA finalmente ya ya nos llegó la resolución extendida de la cual van a emanar una serie de preguntas que va a hacer la federación pensando en que podamos tener ya una resolución final de la FIFA hacia finales de agosto hasta ahí no podremos saber si afecta o no a qué partidos estamos esperando que nada más nos vaya a afectar a los partidos de la selección varonil ojalá ojalá y sea nada más este efecto en el partido de septiembre pero no podemos decir nada hasta que tengamos ya la confirmación definitiva de las sanciones esperamos que en los partidos tanto de septiembre como de octubre de selección femenil mayor no se vean afectados Freddy Figueroa Hola muchas gracias bueno la primera pregunta por favor sería para Ana Galindo esta pregunta es Ana ¿qué beneficios reciben las jugadoras a través de este programa aparte de estas visorías de este escauteo que se hace ¿reciben algún otro tipo de beneficios integrales no sé en materia de educación en materia de algún pago ¿qué otros beneficios reciben? y una segunda pregunta por favor para John de Luisa ¿cuál es tu perspectiva John acerca de los clubes ¿cómo han cambiado los clubes en esto que mencionabas ahorita de que al principio era una inversión a mediano y largo plazo la Liga MX Femenil y en este momento ¿qué percepción tienes de cómo los clubes apoyan a la Liga MX Femenil? muchas gracias hola bueno pienso que el principal beneficio que reciben estas jugadoras es esta experiencia de competir el el buscarte un lugar el ganarte un lugar en tu trabajo en la escuela en donde quiera que pises es una es una experiencia que te sirve para la vida porque estas jugadoras van a la academia pensando en llegar un día a representar a México y eso es un proceso que tiene su tiempo pero este es el primer paso para alcanzar un sueño que es vestir la camiseta verde entonces este es uno de los principales beneficios competir con tus iguales saber en qué nivel estás y darte cuenta si tienes que seguir trabajando si vas por buen camino qué hay que corregir y hasta dónde podrías llegar entonces creo que ese es el principal beneficio además es una realidad que estas jugadoras que ya han sido seleccionadas también ya han sido llamadas por algunos clubes entonces creo que es un beneficio no sólo para las jugadoras es un beneficio para la selección y también para las sub-17s que como ya mencionó se están conformando en los diversos clubes en cuanto a cómo se ha ido transformando Freddy buenas tardes la postura de los clubes me parece que que ha sido drástica esta transformación me tocó ver los primeros las primeras pláticas o estar en las primeras pláticas en el momento en que se estaba visualizando el poder tener los clubes femeniles de manera obligatoria en toda la liga MX y desde luego que en las primeras pláticas hubo gente que lo veía con cierta resistencia pensando quizás en un futuro más largo y afortunadamente hoy lo que vemos es no nada más lo que empezó como un compromiso de los 18 clubes al tener los equipos femeniles hoy lo vemos como una decisión clara una decisión totalmente comprometida y avalada por los propios clubes en el sentido de que ya el tener nada más el equipo mayor dentro del proyecto femenil de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol ya quedó chico ya había que crear las fuerzas básicas para poder nutrir para poder abastecer y para poder darle un cimiento de sustento a largo plazo a estos equipos hoy vemos por ejemplo como ha cambiado en el verano ya empezó un mercado de transferencias de jugadoras lo cual a mí me llena de ilusión que ciertos equipos estén peleando por X o Y jugadora de llevársela y además se generen grandes anuncios si se movió una jugadora de un club a otro o si estamos repatriando jugadoras que estaban en Europa y vienen a fortalecer a la Liga MX me parece que ese es un muy buen ejemplo de cómo ha ido cambiando el pensar y el actuar de los clubes de la Liga MX femenil Omar Flores Buenas tardes ingeniero un gusto Omar Flores de ESPN Digital un par de preguntas la primera ¿se ha pensado acercar a la selección mexicana femenil a los paisanos que tenemos en Estados Unidos con la varonil y la segunda tocando un poco el tema de olímpicos ¿cuál es el futuro de Jaime Lozano después de esta competencia termina su contrato o qué planes hay para él? Nos vamos por partes Omar buenas tardes sí desde luego desde luego que tenemos dentro de nuestros planes que nuestra selección femenil mayor tenga mucha participación en Estados Unidos acaba de estar allá tuvo dos partidos de gran beneficio en en la parte de preparación recordar que cada vez que jugamos contra la escuadra norteamericana pues entre otras cosas son las campeonas del mundo y y poder tener la oportunidad de estar peleando consistentemente contra las campeonas del mundo nos ayuda a ser mejores y me parece que en ese sentido Mónica lo ha hecho muy bien el tratar de de estar ahí compitiendo 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 venimos también de jugar contra las japonesas lo que estamos buscando es mucha actividad y en esta búsqueda de la actividad dentro de nuestros planes como Federación Mexicana de Fútbol desde luego está que nuestro equipo femenil tenga mayor participación en Estados Unidos buscando siempre rivales de calidad y en ese sentido nuestras vecinas del norte no podemos buscar un equipo con mayor calidad el día de hoy son las campeonas del mundo y también estaremos viendo seguramente en los próximos años como otras selecciones nacionales como en el caso varonil nos acompañan de otras confederaciones a tener partidos en Estados Unidos lo vamos a ver seguramente y en cuanto al tema de los olímpicos reconocer que la cuestión de las selecciones olímpicas con límites de edad tienen esa peculiaridad de estar definidas para ciertos tiempos ahora bien el cómo va a cómo va a operar la CONCACAF y la FIFA en los próximos procesos calificatorios hacia las siguientes olimpiadas y cómo van a estar estructuradas las diferentes competencias está por verse y en ese sentido nosotros estamos muy contentos con Jaime me parece que ha hecho una gran labor al fin del día es parte del proyecto de Gerardo Torrado se tendrán que sentar para ver cuáles son los diferentes planes o qué se puede hacer con todo no nada más Jaime sino también todo el cuerpo técnico que forma parte de este esfuerzo olímpico que el día de hoy nos mantiene muy ilusionados en esta competencia por una medalla allá en Tokio Guadalupe Murillo gracias buenas tardes a todos mi pregunta es para John como parte de este desarrollo que se está dando al fútbol femenil se tiene planeado a corto o mediano plazo la incorporación del VAR en la Liga MX femenil gracias gracias Guadalupe sin lugar a dudas si lo tenemos contemplado no a corto plazo tenemos que dentro de las diferentes inversiones que se están haciendo en el fútbol femenil por ejemplo nos parece mucho más importante más que gastar en el VAR nos parece más importante gastar en la captación y en la formación de jugadoras una vez que se vayan consolidando los proyectos deportivos si tenemos la oportunidad de invertir en tecnologías como el VAR bienvenido yo creo que también lo que estamos viendo en el VAR a nivel internacional es que la tecnología empezó muy cara y seguramente conforme tengamos mejores desarrollos iremos viendo que los costos se van a ir reduciendo y eso nos permitirá no nada más meter el VAR en la Liga MX femenil sino también pensar en la Liga de Expansión y en la Liga Premier en la TDP en otras categorías que sin lugar a dudas nos haría mucho mucho bien Fernando Schwartz Gracias Isra Buenas tardes a todos John en días pasados estuviste en el Congreso de la CONCACAF que tuvo lugar ahí en la ciudad de Miami ¿Qué planes tiene CONCACAF en específico para el fútbol femenil? Y aprovecharía también para preguntarte ¿Qué pudiste platicar de viva voz con Jan Infantino de todo este problema que ha generado el grito que afortunadamente parece ir disminuyendo y si eso podría amortiguar un poco estos castigos de los cuales hablabas anteriormente Gusto en saludarte Gracias Estimado Fernando siempre siempre un gusto platicar El Congreso de CONCACAF estuvo como siempre muy nutrido con muchas cosas propositivas cosas buenas primero tuvimos Consejo de CONCACAF y luego tuvimos Congreso en el tema femenil Karina Leblanc la responsable de todo el desarrollo del fútbol femenil dentro de la CONCACAF tiene unos planes verdaderamente maravillosos que no se presentaron en este Congreso ya se habían presentado pero se les está dando seguimiento ahora para darnos una idea la cantidad de partidos en el fútbol femenil dentro de la CONCACAF prácticamente se está duplicando del ciclo mundialista anterior a este nuevo ciclo lo cual a todos nos conviene más partidos de nuestras elecciones mayor preparación mayor desarrollo y en ese sentido creo que lo está haciendo muy bien la CONCACAF se están invirtiendo muchos recursos que se generan de otros torneos se están invirtiendo en el fútbol femenil en el fútbol de desarrollo femenil y creo que eso a mediano y a largo plazo vamos a ver los resultados destacar que CONCACAF en el fútbol femenil ha tenido desde hace años una representatividad muy importante con las elecciones de Estados Unidos con la selección canadiense en el último mundial estuvo Jamaica y obviamente con nuestra selección que esperemos que cada vez tenga una mayor relevancia y en cuanto al tema de la comisión disciplinaria y de las sanciones sí, sí tuve la oportunidad de platicar con Yanni y con el secretario general junto también con Matías pero lo más importante Fernando me parece que fue la reunión que tuvimos días antes del congreso de CONCACAF con Joyce Cook que es la directora de FIFA para todo el tema de educación y de derechos humanos y con ella pudimos revisar a detalle todos los esfuerzos que ha hecho la federación todo lo que se ha hecho de la mano de CONCACAF desde el 2019 y lo que pensamos hacer a corto, mediano y a largo plazo lo vieron con extraordinarios ojos parte de lo que se platicó en aquellas reuniones poder utilizar el caso de México como un caso de éxito en cuanto a la resolución de un problema de carácter cultural y de cómo diferentes actores con un compromiso de la afición con un compromiso de los jugadores y de las autoridades respectivas cómo se puede trabajar para eliminarlo y buscar por tener un proyecto de inclusión y de no discriminación perfectamente bien establecido en los cuatro puntos cardinales de nuestro fútbol me parece que eso ayuda mucho a la postura de la comisión disciplinaria que veremos en las siguientes ocasiones obviamente las autoridades de FIFA están avisadas notificadas de la preocupación que tenemos por nuestros calendarios y del posible efecto en el fútbol femenil y lo cual obviamente nosotros le hicimos saber sin tener nosotros ninguna injerencia en la decisión que sería un golpe muy difícil de sortear un golpe complicado el sancionar a nuestra selección femenil por lo que pasó en una competencia preolímpica organizada por la CONCACAF con nuestra selección baronil gracias gracias John Francisco Arredondo gracias de nueva cuenta John dos preguntas después de lo que has podido platicar con FIFA sobre esta situación sientes que si se logró sensibilizar un poco las fibras en ese sentido para que FIFA tenga un panorama mayor de lo que generaría si se castiga la selección femenil y otra pregunta si es la selección baronil donde se van a pagar los partidos sería en septiembre y en octubre dos de septiembre y diez de octubre dentro de la eliminatoria jugarían en el estadio azteca o se moverían a otra sede John gracias gracias Paco ya empezamos en las segundas vueltas me da mucho gusto en cuanto al tema de FIFA de la sensibilización me parece que 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 sí en las pláticas que hemos tenido los se logró esta sensibilización obviamente repito no tenemos nosotros injerencia en las sanciones pero me parece que el trabajo de sensibilizar sí ha sido importante y no nada más en el tema sobre la afectación de la selección femenil mayor sino una sensibilización de que en México sí hemos estado aplicando el protocolo y que desde el día uno que salió la el cambio en el código disciplinario de la FIFA nos sentamos con gente de FIFA con las máximas autoridades de CONCACAF para diseñar estos protocolos de los pasos 1, 2 y 3 y que de la mano de ellos los hemos ido implementando en estos dos años sin tregua empezamos antes del del Nations League ya lo operamos en el Nations League lo continuamos operando en Liga MX una vez que se reactivó el fútbol en Estados Unidos que fueron nuestros primeros partidos de selección nacional lo volvimos a implementar y me parece que esta sensibilización del compromiso de las autoridades del fútbol en México y de todos los participantes en los partidos de nuestra selección nacional me parece que sí ha sido muy pero muy bien visto a tal grado como comentaba hace unos minutos de pensar en que la FIFA nos puede visualizar como un ejemplo de cómo terminar con actos discriminatorios en el fútbol entonces ojalá y esa sensibilización se vea reflejada en la ratificación de la sanción que ahí me brinco a la segunda parte y ojalá y podamos ver una menor cantidad de partidos sancionados y que sea nada más en la selección varonil ¿Serían en el Azteca? Sí Esos partidos son en el Azteca Puerta Cerrada entonces Así es así es no tenemos ningún al ser partidos a Puerta Cerrada no tenemos ninguna intención de hacer viajar a nuestros jugadores y lo mejor que pensamos que puede ser es si estamos concentrados en el CAR que juguemos en el Estadio Azteca Puerta Cerrada en caso de ratificarse la sanción Gracias John Bien pues con esta con esta última pregunta damos por concluir a esta conferencia de prensa sobre este proyecto en el que nos han venido acompañando y se los agradecemos mucho la Academia Femenil FIFA de la Federación Mexicana de Fútbol Gracias Carla Gracias Ana Gracias John de Luisa Gracias a todos los medios por acompañarnos hoy